Bueno, ya, ya, pues aquí está tu canción No sé si es la canción, pues... Aquí la tienes Así que a ver si te gusta Y el sombrero también, eh Venga, va por ti He conocido a alguien en el YouTube En el YouTube He conocido a alguien en el YouTube He conocido a alguien en el YouTube En el YouTube Y tan solo escuchar, empezar, oler Y tan solo escuchar, empezar, oler Ella ya está Y tu canto suena Y te hipnotizará Y como una suena Te atrapará Por una colombiana O fandangos también O fandangos también O fandangos también O luna colombiana O fandangos también O luna colombiana O fandangos también O fandangos también, andas por Sevilla o borboplas de ayer Andas por Sevilla o borboplas de ayer Ella ya está y su canto suena y te hipnotizará Y con una sirena te atrapará Junto al amigo Paco ella se lucirá Ella se lucirá Junto al amigo Paco ella se lucirá Ella se lucirá Con todos sus encantos te maravillará Ella ya está y su canto suena y te hipnotizará Y como una sirena te atrapará Con esto mi homenaje, toda mi amistad Y toda mi amistad Con esto mi homenaje, toda mi amistad Y toda mi amistad Esta mujer podrá, ella ya está Esta mujer podrá, ella ya está Ella ya está y su canto suena y te hipnotizará Y como una sirena te atrapará Bueno, pues nada, espero que te guste Así que, va por ti, muchos besitos Bueno Carmelo, pues yo también espero que a ti te guste esto que he hecho con todo mi corazón Te mando muchos besos